Gracias Ignacio, palabritas cortitas, ¿cómo defines el compromiso antemunicipal? ¿No se puede ver la victoria finalmente? No, no, la verdad que no, la verdad que no, que nos hemos penado en eso, creo que hicimos, como estabas diciendo tus colegas, merecimiento como para llevarnos un punto por lo menos, creo que estuvimos más cerca que ellos, ellos nos partieron a la zona del arco, después el cual que vino, vino de rebote, así que, que nada, pero no es merecimiento, sino de quien hace los goles, no lo hicimos y bueno, no vamos a decir nada, esperemos que el domingo lograra tres puntos con Binacional, que en casa tenemos que ganar como sea los partidos. Sobre Binacional, ¿qué decirle del próximo rival? No, nada, viene haciendo un buen papel, ¿no? Ha ganado todos los partidos locales, ha rescatado puntos de visita, creo que está jugando ahora, esperemos llegar al hotel ahora a verlo y preparar de la mejor manera, no podemos dejar más puntos, así que, que nada, lograr el triunfo el fin de semana. Ultimita, ¿cómo el fin es el plantel de ADT de esta temporada? No, somos un equipo que creo que las veces que nos han televisado, que han podido ver, somos un equipo ordenado, un equipo que propone, que quiere ir, o sea, después de diferentes circunstancias nos han costado los puntos, hemos hecho buenos partidos visitantes, que es más que nada cuando nos ven, pero nada, estaría bueno que a veces, o que haya una forma de que nos vean de local, ¿no? o buscar la manera para que televisen los partidos, pero, pero bueno, esto es fútbol, así que sí, a que sí, a que sí, a que darle lo más. Que sí, a que siga y que continúe, y también llegó Franco Navarro, en esta parte de clausura, ¿qué decirle, profesor? No, hubo un cambio de clic, como todos los cambios, ¿no? No quiere decir que el anterior técnico sea culpable de, o vaya preocupado, pero todos los cambios a veces son buenos, creo que haya habido una mejoría, un cambio de actitud, pero como te digo, a veces no va con la...